Uno busca lleno de esperanza el camino que los sueños prometieron a sus ansias sabe que la lucha es cruel y es mucha pero lucha y se desangra por la fe que lo empecina uno barras de andos entre espinas y en su afán de dar su amor sufre y se destroza hasta entender que uno se ha quedado sin corazón precio de castigo que uno entrega por un beso que no llega a un amor que lo engaño vacío ya de amar y de llorar tanta traición Si yo tuviera el corazón, el corazón que di Si yo pudiera como ayer, querer sin presentir Es posible que a tus ojos que me gritan su cariño los cerrará con mis besos sin pensar que eran como esos otros ojos los perversos los que hundieron mi vida Si yo tuviera el corazón, el mismo que perdí Si olvidara la que ayer, lo destrozó y pudiera amarte me abrazaría tu ilusión para llorar tu amor Pero Dios te trajo sin pensar que ya es muy tarde y no sabe cómo quererte Déjame que llore como aquel que sufre en vida la tortura de llorar Su propia muerte, pura como sosa habría salvado mi esperanza con tu amor Uno está tan solo en su dolor, uno está tan ciego en su penar Pero un frío cruel que es peor que el odio Punto muerto de las almas, tumbó renta de mi amor Maldigo para siempre y me robó toda ilusión Si yo tuviera el corazón, el corazón que di Si yo pudiera como ayer, querer simple sentir Es posible que a tus ojos, que me gritan su cariño los cerrará con mis besos sin pensar que eran como esos otros ojos los perversos los que hundieron mi vivir Si yo tuviera el corazón, el mismo que perdí Si olvidara a la quehacer, lo destrozó y pudiera darte Me abrazaría tu ilusión Para llorar tu amor Adiós Los cedidos Maldigab fragrance as souhaitar conoces Para llorar tu amor